El origami es un arte que requiere introspección y perseverancia, el especialista Fernando Villarroel Emer lamentó que esté devaluado e hizo un llamado a que se quiten los paradigmas de que solo se trata de una manualidad y entretenimiento infantil. Es un trabajo que se hace con una sola hoja de papel, sin recortes, ni pegamento, ni añadidos. Es solo una pieza de papel, cada una de las piezas es una sola pieza de papel con dobleces. Generalmente se concibe al origami como una manualidad, como un entretenimiento infantil y puede serlo, puede ser esas dos cosas, pero hay más que implícito. Hay una corriente de reciente surgimiento que es el ver el origami como algo, como producto de técnicas matemáticas. A propósito de su libro Teselados del origami, Villarroel Emer, quien se ha dedicado por más de 40 años a este arte, sostuvo que a través del origami también se plasman conceptos. La idea de hacer este libro fue luchar un poquito contra los paradigmas que existen alrededor del origami. Yo lo que quiero es que la concepción que se tiene del origami se abra, que se quiten los paradigmas de la manualidad y del entretenimiento infantil y más allá todavía pasar por encima del concepto de matemáticas y considerar que el origami es un arte. Es un arte en donde se plasman conceptos. Igual que en la música existe un código de lectura de las instrucciones, en la música son las partituras, aquí son las instrucciones y con esas instrucciones podemos hacer prácticamente lo que sea. Es un proceso, es un proceso laborioso, es un proceso muy interesante porque independientemente de la cantidad de dobleces que tiene, el papel respeta el trabajo y nosotros como origamistas tenemos la necesidad, por un lado y por otro lado la obligación, de hacer que el papel nos respete. Nosotros mandamos sobre el papel y no el papel sobre nosotros. Sí, tristemente considero que es devaluado, menospreciado, porque al mencionar la palabra origami la mayoría de las personas piensan como paradigma en la manualidad. Y sí puede ser una manualidad, pero aparte es un arte. No entiendo por qué nadie cuestiona que el transformar el barro puede llegar a ser una escultura. ¿Por qué transformar el papel no puede dar esculturas? Con información de Manuel Bello e imágenes de José Luis Leone, Notimex.